¡Qué barbaridad! ¡Las nueve y mil de la noche! ¡Y el Juan Gareso no ha regresado! ¡Yo solamente le di permiso para que fuera a la tierra de su tío! ¡Y regresar a la salida de la carne! ¡Psss! ¡Esto es el colmo! ¡Pero me las va a pagar! ¡Ese diablo de diáltra de indoladino! ¡Eh, je, je! ¡Lo voy a poner en su lugar! ¿Ves de que se hubiera puesto aquí a jugar la riata? ¿Se puede, mi comandante? ¿Cómo que sí se puede? ¡Si ya estás de aquí adentro! ¡Lo estoy esperando! ¿Qué? ¿A dónde vamos a ir o qué? ¿Cómo que a dónde vamos a ir? ¡Lo estoy esperando! ¡Porque quedó de regresar a las seis de la tarde! ¡Y ya son las nueve de la noche! ¡Sonso! ¿Qué pasó? ¿Algo qué? ¿Es que me perdí o qué? ¡Ese era chistoso! ¡Ya está usted grande! ¡Debería yo de castigarlo por malagradecido! ¿Por qué malagradecido, mi comandante? ¿Cómo que por qué? ¡Me dijo usted que le gustaría ir al entierro de su tío! ¡Y yo le di permiso! ¡Si no, se murió mi tío! ¿Entonces por qué me lo dijo? ¡Yo dije que me gustaría el entierro de mi tío! ¡Pero todavía no se ha muerto! ¡Me gustaría ir porque tiene mucho dinero y yo voy a ser el heredero! ¡Chuy! ¡Eso le va a costar a ser muy caro! ¡Le emitió al comandante Gallardo Mafafas el zorro del desierto de los leones! ¿Sabes usted lo que acaba de hacer, muchachito Garerson? ¿Sabes usted lo que eso significa? ¡Sí, mi comandante! ¡Que le voltee a avisar al Pentágono! ¡Muy bien, muchachito! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que se da usted cuenta de las cosas! ¡Así le gusta! ¿Y le da usted miedo? ¡Pues la verdad que no! ¡Y le hace caso ahí en el Pentágono! ¿Otra insinuación más de esas? ¿Está usted insinuado que yo no tengo poder como para ser jefe o hacerme respetar? ¿Un qué? Pues como a usted le gusta que... que se le diga la verdad, pues... yo una vez se la voy a decir. No tiene usted el poder suficiente como para hacerse respetar. Sí que me daba mucho miedo, estaba yo resacatón. Pero pues ahora de tanto golpe ya me volvió usted vaguetón. ¡Muy bien, muchachito! ¡Muy bien! ¿Está seguro? ¿Se ha vuelto usted resongón? ¡Para todo habla! ¡Diablo de diantre! ¡No para! ¡Deje las balas! ¡Se le van a tronar! Parece que le bautizaron con una aguja de tocadiscos. Siempre estás hablando, parece el oro huasteco. ¡Solzo! ¿Tu destino Juan Garison? ¡Qué bueno! ¡Explíqueme! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡¿Acaso se le perdió el zapato derecho?! ¡No, mi comandante! ¡No se me perdió el zapato derecho! ¡¿Entonces?! ¡Lo que pasa que... me encontré al izquierdo porque... ¿¡Cómo?! no me habían perdido los dos zapatos. Mi comandante Agallón Mafafas El zorro del desierto de los leones Aunque le cueste más trabajo El zorro del desierto de los leones Aunque me cueste más trabajo Eso no ¿Qué es lo que quiere? Le voy a decir algo que le va a hacer agarrarse de la panza No quiero que me cuente ningún chiste ¿Y en mi pueblo de Zacasonapan? Sí, 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 sí Ya sé Donde su papá es el presidente municipal Ya quedamos en que no íbamos a decir Que era mi papá Era el presidente municipal de Zacasonapan ¿De parte de quién? ¡No, no estoy igualado! ¡Son, son! ¡Dórate ya! ¿Es broca derecha? ¡No me dé la espalda! ¡Bágame con su atención! ¡Mira nomás! ¡Estoy temblando! ¡De la pura pura pura! ¡De la pura pura! ¡Bueno ya! ¡Ahí muere! ¿Qué era lo que me iba a contar acerca de su pueblo? Pues yo le iba a decir que este... Pues que usted no me tiene muy bien aprovechado Que digamos Yo puedo rendir muchísimo más ¡Muy bien! ¡Muchachito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y cómo puede usted rendir más? Bueno pues es que... Pues yo soy una persona que tiene muchos reflejos Así como que soy muy agustado Luego luego me fijo en todo ¿No? Si me van los detallitos Por eso precisamente Cuando yo trabajaba allá en mi pueblo en Sacazonapan Estaba yo trabajando en el circo Yo era el número atractivo El que llenaba el que llenaba del circo Yo era el de la taquilla ¿De pulgas? ¿O de qué? No, en serio Ahí es cuando cantaba yo mi cancita ese de Y somos los exploradores Al que no les gusta Pero con las flores Y vamos a disfrutar ¡Ya! ¿Cuál Pufu? ¿Se lo trae chaclar y zapatos? ¡Pufu! ¿Y qué era lo que se en el circo? Platíqueme Era yo el hombre bala ¡Muy bien muchachito! ¡Muy bien! ¿Y por qué era el hombre bala? A ver platíqueme Pues como soy hijo del presidente municipal Pues a todos les disparaba yo ¿Entonces era usted gorrón? No hombre bala ¡Y yo me estoy cotoreando muchachito! Ya no quiero escuchar Si el pueblo dice de Tlaconapan esa cosa Nada de esas cosas Me están seguidando El buché de piedritas Y todavía ni le acabo de platicar todo Hay cosas retebonitas Oye cuando hacemos los desfiles Yo siempre tocaba los desfiles en la banda No me diga Así es Le hacía la música y todo ¿Y usted tocaba en los desfiles? ¿Y qué no sé qué con eso me va a impresionar? ¿Qué tiene de raro que se toque en los desfiles en su pueblo? A ver Bueno es que yo tocaba el piano Y fíjese tocar el piano en un desfile Oiga Muy bien muchachito Muy bien Pero mire mis manos Las tengo todas temblorosas La gente cree que tengo mal de Parkinson Pero no Con los corajos que me haces el pasar Ya tengo amarillo todo el cuerpo A lo mejor es usted chino Uno no se da cuenta Ya cuando empiezan a crecer Pues se empiezan a dar cuenta Le prohíbo Esa clase de insinuaciones Pues no es insinuación ¿Cómo? ¿Qué tal si me está poniendo amarillo? Ya cállese No va Que se calle le digo No hable No hable ya Por eso le digo que se calle ¿Quién está hablando? ¿Moscavo a quién usted? Cállese ya ¿Ya desde qué horas? ¿Ah? ¿Ahora sí? Ya cállese ¿Qué? Silencio Silencio ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya! Oiga cochino ¿Qué es ese chiquilote? Perdimos todo un día Por una mentira que me echó Y todavía está molestándome Está bien Ya ahí muere ¡Tígul muere! No, bueno Por eso está mía Por eso está mía Ya cállese Quiero que me diga inmediatamente ¿Qué fue lo que hizo? En la mañana logró tempranito Empecé con mi instrucción ¿Instrucción? Claro Mire Que veo que Para Sobre doblado Ya Un, dos Un, dos Un, dos ¡Exaltos! ¡Para de verdad! ¡Muy bien! ¡No me vacile! ¡No me vacile! ¿De tal palo está el astillero? ¡Je, je, je! Muy bien Muchachito Muy bien Pero quiero que vení ¡No seas osso! Así vení en el verofilo Si dije se me quebraron los dedos Quiero que me diga muchachito ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué me engañó? Dígame la verdad Aquí en Trenú A Trenú A Trenú No es cierto ¿Le digo la verdad? Claro que quiero la verdad Muchachito Perdón, usted se enoja Mi comandante No importa que me enoje No importa que me enoje Quiero saber la verdad Pero Se la digo así de sopetón y De sopetón Ándale Bueno, pues este ¿Y si se enoja? Está bien, hombre No me voy a enojar Pero dígame ¿Qué fue lo que hizo? Ándale Bueno, pues Me la pasé buscando La llave del tesoro Es que estaba yo viendo Del programa de Pelayo Estaba yo en un amparador Y este Pues me estocó Cerca del lugar Y pues Fui a buscarla Muy bien, muchachito Muy bien Pero lo que no consigo Es que entonces Era toda esa clase de patrallas Así que se puso a buscar Esa llave ¿Faltando a su deber De boñezcao? ¿Qué dijo? Que no se iba a enojar Mi comandante ¡Si no estoy enojado! ¡Así amanecí! ¿Pero qué culpa tengo De haberme enojado? Si todo lo que usted dice Me calienta luego Luego Me pone como caballo agrioso Por eso Buscar la llave del tesoro Y yo aquí Desesperado Desorso Me vuelco a botar Aquí como caballo lechero Pues yo Abusado Con mi box spring Yo también estaba desesperado Mi comandante Buscando la llave del tesoro Y la encontré Muy bien Muchachito Muy bien ¿Te encontró la llave del tesoro? Eso sí me dio gusto Para que vea Hubiera usted empezado Por ahí muchachito ¿Cómo iba a empezar Por el final? Si a mí también Me pasó a retear Tu trabajo Muy bien muchachito También usted tenía Que sufrir ¿No? Bueno está bien Está bien ¿Y qué fue lo que ganó Con esa llavecita? Uy Retear las cosas Me dieron Licuadora Me dieron Este Refrigerador Me dieron Estufa Me dieron Rejámara Me dieron Un caballo pony Muy bien muchachito Muy bien Mi fab Todos Todos me dieron Muy bien muchachito Muy bien Y un traje de macasada Muy bien Muy bien Un traje de macasada ¿Y dónde están los regalos? Ahí están afuera Milloneros Aquí bien Pásenle muchachos Pásenle No déjenos ahí Déjenos ahí Ahí están los Ahí están los Mecapaneros Muy bien muchachitos A ver Ahí está todo Ahí está todo Muy bien Muy bien Muchachito Muy bien ¿Y por qué No metieron los muebles? ¿Eh? ¿Por qué no metieron Los muebles Los muchachitos? Pues nomás Se los traje Para que se dieran Un quemón ¿Cómo que llevó? Pues sí Porque Este Apenas recibí El premio Corrí Y luego le voy Al teléfono A hablarle a mi papá A Sacazonapa Y me dijo mi papá Que los llevara Yo inmediatamente Para allá Entonces ¿Puedes saber Para qué los trajo aquí? Pues nomás Para que les diera Una Visual Visualadita ¿Una visualadita? ¿Qué es visualadita? Una Un ojo Hombre José Asunzo Es que No entiendo usted ¿Está ¿Está Doblado? ¡Vamos a derecho! ¡Echo a tierra! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá!